Hola, bienvenidos una vez más. Yo soy Velo y hoy íbamos a tener una reseña, pero tendremos un book tag. Como algunos de ustedes saben, si siguen mis redes sociales abajo, ayer en la noche terminé de leer a Monster Skull de Patrick Ness y de verdad, de verdad, de verdad quiero hacer una reseña de este libro. Quería hacerla hoy, pero me di cuenta de que necesitabas o pasaba un poquito más lo que tengo que decir al respecto porque hay muchas cosas que quiero decir de esta historia y decidí que mejor me voy a aguantar tantito, les voy a pedir que me esperen tantito y el próximo domingo, sin falta, les tengo la reseña de Monster Skull. Antes de pasar al book tag, quiero hacer un pequeñísimo anuncio que para mí es enorme. Hace algunos videos, de hecho fue de las primeras reseñas que hice, hablé acerca de un libro que estaba publicado de manera independiente que se llamaba Cuentos del Más Allá para Vivir en el Más Acá, de Mariana García Luna. Ahorita ese libro está siendo publicado con la editorial Random House bajo el sello de Alfaguara y se llama Memorias del Más Allá para Vivir en el Más Acá, entonces por favor vayan a comprarlo, pero bueno. La noticia es que Mariana, que también es mi maestra del taller de novela de la que ya les he hablado, muy amablemente me invitó a presentar su libro en la fil junto con Felipe Montes y otra booktuber que se llama Mariana González. Obviamente yo acepté con todo el corazón porque para empezar es un honor que me haya invitado, que me haya considerado para algo que yo sé que es sumamente importante para ella y aparte el estar en la fil de Monterrey como booktuber presentando un libro, de verdad es como un sueño realidad, entonces es ¡ah! ¡qué emoción! Entonces los estoy invitando públicamente, va a ser el 16 de octubre a la una y media en la sala C, en la fil, ahí nos vamos a ver, yo creo que va a ser una plática, una presentación muy amena, la verdad a mí en lo personal el libro me encantó, pueden ver la reseña, la dejaré por algún lado. Y ahorita de hecho para la presentación lo estoy releyendo y le comentaba a Mariana que me está llenando y enseñando cosas totalmente diferentes a las que aprendí hace un año y esto confirma mi teoría y la creencia de que los libros nos van enseñando mil cosas cada vez que los leemos y por eso me gusta releer libros que he leído hace mucho porque sé que soy otra persona como lectora y me van a dejar otra cosa. Pero bueno, eso ya es entrar en harina de otro costal, lo importante es que voy a presentar un libro en la fil, un libro que me gusta, de una persona a la cual admiro y me encantaría verlos a ustedes ahí. Muy bien, ahora sí, vámonos al booktank. Pregunta número uno, ebook o libro físico? Libro físico. Número dos, tapa blanda o tapa dura? La verdad no hay preferencia, lo que sea, no me molesta. Número tres, comprar en línea o una librería? Me encanta ir a las librerías, de hecho creo que esta va a ser como la respuesta más popular de las personas que hagan este booktank. Me encanta ir a las librerías, me encanta ir a perderme entre estanterías y estanterías y estar horas viendo libros que voy a comprar, pero por practicidad de tiempo últimamente he estado comprando en línea, la neta. Pregunta número cuatro, trilogías o series? Creo que las trilogías van dentro de las series, supongo que series. Número cinco, héroes o villanos? Héroes, pero un villano bien escrito sí me ha llegado a robar el corazón. Número seis, menciona un libro que le quieres recomendar a todo el mundo. En estos momentos, A Monster Called by Patrick Ness. Número siete, menciona el último libro que terminaste de leer. A Monster Called by Patrick Ness. Menciona el último libro que compraste, compré a Wrinkled in Time. No recuerdo el nombre de la autora, pero ve la editora, lo pondrá por aquí. Pero no le di en el novio, porque ya no debo de comprar libros. Entonces, ¿cuál es la cosa más rara que has usado como separador de páginas? Pues la verdad no he usado cosas muy raras. Yo creo que fotos y a veces tickets de compras que encuentro en la bolsa y ahí se lo pongo. ¿Libros usados? Sí o no, sí. Me encantan los libros usados, siento que tienen historia y aparte tienen un olor muy particular. Pero también me gusta comprar libros nuevos. Menciona tu top tres de géneros literarios favoritos. Fantasía, realismo mágico y... Pues contemporáneo, también he leído varios contemporáneos y me gustan. ¿Personajes o trama, historia? Hijo de su. Esta yo creo que está complicada, porque creo que van de la mano. O sea, si tengo muy buenos personajes, pero mi historia es mala, el libro no va a ser bueno. Y si tengo una muy buena historia, pero los personajes son sosos o no están bien dibujados, tampoco va a jalar. Entonces, creo que las dos. Hay que tener las dos. ¿Libros cortos o largos? Me es indistinto en estos momentos, como es octubre ya y voy atrasada en mi reto de lectura del año en Goodreads. Voy a preferir libros cortos, pero en general no me molestan. Mientras esté bien desarrollada la historia, no importa si son 50 páginas o si son 800. ¿Capítulos cortos o largos? Me es indistinto. ¿Nuestro mundo o mundos ficticios? Mundos ficticios. ¿Libro a película o libro a serie de televisión? Creo que va a depender totalmente de la extensión del libro. Si son libros cortos, creo que una película le puede hacer justicia. Pero si son libros largos, obviamente porque puedan incluir más información, yo voy a decir serie de televisión. Estoy esperando que alguien anuncie que va a ser Harry Potter en serie de televisión. ¿Menciona una película o serie de televisión que prefieres sobre el libro? Ya he hablado de esto antes y es El Hobbit. Prefiero las películas de El Hobbit al libro de El Hobbit. Y la última pregunta es ¿series o libros autoconclusivos? ¿Series? Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo domingo con la reseña de Patrick Ness. Y nos vemos el 16 de octubre en la FIL. Y por favor, comenten, compartan, suscríbanse. Nos vemos. Bye.